Muchísimas gracias por seguir con nosotros en Tardes de Café. Cumpleañeros, nos hacen falta, por favor, anótense 6080504 y 6080505. Y usted, señora, ponga muchísima atención, jóvenes que estén a punto de casarse, porque estoy muy bien acompañada, por supuesto, de nuestras amigas de Liverpool, que es un gusto recibirlas. Marisol Soto, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy buenas tardes, como siempre, un gusto estar aquí en Tardes de Café. Y también a mi amiga... Pati. Pati, 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 ¿cómo estás, corazón? Bienvenida. Muy bien, gracias. Muchísimas gracias por este espacio. Venimos a compartirlo de la mesa de bodas. Gracias por el espacio. Es un gusto tenerlas aquí, Marisol. Bueno, siempre te perseguimos. Nunca quieres venir a Tardes de Café. Hoy es un honor estar con nosotros. No, pues es un gusto poder acompañarlos. Estamos aquí con motivo del 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad. Y bueno, como sabemos que ahorita el amor está en el aire, tenemos ahorita varias promociones, entre ellas la promoción del Día del Amor y la Amistad. Pero trajimos un nuevo servicio que ya existía en Liverpool como mesa de bodas, pero que actualmente lo estamos promoviendo, haciendo un poquito más allá que solamente ir a la mesa de bodas y elegir los regalos. Es el servicio de mesa de bodas que brinda una asesoría completa, sobre todo lo que quieran saber para una mejor boda. Está ahorita en el 14 de febrero, tantas amigas que seguramente se van a casar pronto. Sí, claro. Y bueno, para eso está Patty, que es especialista en darnos tips de bodas. ¿Nos puedes compartir, por favor? Claro que sí. Bueno, aquí les comparto algunos puntos que son muy importantes para esta gran aventura que empiezan en su vida a los novios. Por ejemplo, aquí podemos comenzar por el punto uno, que es tener una agenda, sobre todo esta, que sea de todos los preparativos que van a tener, que sea muy importante. Lo pueden decorar, le pueden poner fotografías cuando ya se conocieron. ¿Para qué? Para que se motiven y sepan qué bonito es esta organización. Como punto número dos es importantísimo la fecha, ¿no? ¿Cuándo se van a casar? La temporada, o sea, ¿qué lo pueden escoger ellos? ¿Qué se puede decir? En el día, bueno, en la tarde, un jardincito con colores así como diamativos, amarillos. En la noche sería algo así como azul. Entonces, sí es importante que sepan en qué temporada les gustaría casarse. Como punto tres sería el presupuesto, porque a veces sabemos que cuando es este gran paso que damos la boda, nos gastamos más. Entonces, sí es importante que sepan el presupuesto. Para eso también viene lo del listado, o sea, qué tantos invitados quiero, ¿no? En mi boda, pueden ser de 100 a 200 personas. Entonces, pásense con su presupuesto, ¿no? ¿Cuántos invitados quiero para mi gran aventura? Pues, también igual pueden verlo el vestido, ¿no? El vestido de la novia es importantísimo porque es una princesa, ¿no? Ese día tan importante. Aquí también en Liverpool manejamos lo de las madrinas, que sí pueden, van y dicen, no, tengo cinco madrinas. Pueden, igual en el mismo color, lo pueden escoger ellas, igual la misma tela. Entonces, este está súper padre. Voy a abundar en lo que dice Pati. Este es un servicio nuevo que está dando la mesa de bodas también. La mesa de bodas ya es tradicional en Liverpool y ahora se le une este servicio. Sí, tenemos también, pueden ir a escoger el vestido de las madrinas, lo mandan a hacer todo el vestido igualito, igualito. Ahora que está tan de moda, elegir para que todas las madrinas se vistan del mismo color, del mismo estilo. Ahí en Liverpool pasen al área de vestidos finos y ahí lo pueden encontrar. Excelente. Claro que sí. Bueno, también importantísimo la música, ¿no? ¿Qué música queremos? Los arreglos corales. El novio, mira qué guapo, ya está me están dando ganas de casarme. De casarse, sí, ¿verdad? Y pues aquí lo importantísimo también que vayan a pruebas de su pastel, qué música queremos. Es importante que sepan o es que pidan pruebas, ¿no? Porque pues es el gran día de los novios, entonces sí que sepan, ¿no? ¿Qué les gustaría? Y sobre todo para la novia, pues el maquillaje, el peinado. Acá también en Liverpool tenemos pruebas de... La ropa interior. La ropa interior, sí. Por cierto, también en Liverpool les dan muy buenas ideas. Y acá en el área de cosméticos les pueden dar una prueba de maquillaje a las novias, ¿no? Para que sepan el color, qué es lo que está más de moda. ¡Uy, excelente! Pues en Liverpool siempre consintiendo a sus clientes. Claro que sí. Y ahora ampliando esta mesa de bodas de regalos en Liverpool. Sí. Que por favor, danos secretitos. Claro que sí, pues es el punto más importante, que abran su mesa de regalos con nosotras. Es un gran beneficio que se le da a los novios. Ellos pueden escoger qué les gustaría que les regalaran. Este también otro beneficio que puede ser... ¿Qué es? Que les dan el 10%. Les bonifican el 10% a los novios. Entonces puede durar desde seis meses antes de su fecha. Y se les... Pueden abrirlo seis meses antes y puede quedar dos meses después. ¿Para qué? Para que esos novios puedan seguir metiendo sus compras. Y claro que los obsequios que les damos, que es una maleta y una despensa. Y claro que la mejor asesoría por parte de nuestras asesoras de mesa de bodas. Para que estén invitados y que nos acompañen y vayan sin ningún compromiso. A ver, yo ya estoy entendiendo. La princesa quiere boda. Ya tiene el novio y quiere la mejor de sus bodas. Me acerco a Liverpool, pido mi mesa de boda, de regalos. Yo obviamente voy a elegir mis regalos con mi pareja. Y Liverpool me da este servicio de extramarizor. Así es. Ahí las asesoras de bodas, ellas pueden darles tips para organizar su boda. Por ejemplo, sucede que cuando se van a casar, eligen los regalos. A veces nos pasa. He encontrado a algunos amigos que no les gusta elegir ir a escanear los regalos a los novios. Nada más van las novias. Entonces, de repente, como que ya no saben qué elegir. O eligen tal vez algunos regalos que no les gustan, no les convienen. O en ese momento eligieron nada más porque sí. Por llenar la mesa. Por llenar la mesa. Las asesoras les pueden indicar cuáles son los productos más adecuados, qué es lo más frecuente, lo que los clientes más frecuentemente eligen, lo más útil también. Y bueno, ya van los invitados, compran el regalo a Liverpool y se les hace su bonificación. Claro que sí. Y a lo seguro porque te van a regalar algo que vas a necesitar, que te gusta y que te va a servir para el estilo de tu hogar. Sí, claro que sí. Los esperamos. Claro que estamos para apoyarlos, que se sientan a gusto, que nos digan, mira qué padre, los regalos. Qué mejor, ¿no? Que sepan qué es lo que nos gustaría que nos regalaran. Oye, y eso del vestido de las madrinas está genial. Sí, ahí en el área de vestidos finos hay este servicio. Y también hay otros servicios como en el área de vinos, también hay un paquete especial para bodas. Estoy recordando también el área de lo que es los anillos de alhajas, también hay algunas cosas especiales. O sea, Liverpool ahorita piensa completamente en la pareja, en el noviazgo. Que tú te dediques, como bien dice Patti, tú te dediques a disfrutar la fiesta. Claro, y siempre, bueno, la atención que a mí me gusta decirlo es excelente, es maravillosa, es con sonrisa, es con la pasión que está de todos los que participan en Liverpool y además, bueno, excelentes promociones y despedidos. Así es, y bueno, la mesa de regalos. Lo repetimos, Patti, por favor. Por favor, rechéranos. Claro que sí, se acerquen a nosotras, únicamente necesitan que estén en sus regalos, que nos digan la fecha, que es muy importantísimo, y les damos los obsequios por la apertura del evento y esa bonificación se les da en monedero electrónico y para que puedan pasarse. En horario de tienda. En horario de tienda, servicios sin costo. Excelente. Marisol, ¿algo más que quieras agregar? Pues el horario de tienda es de 11 de la mañana a 9 de la noche, Liverpool Celaya está ubicado ahí cerquita de las vías del tren en irrigación y vamos, este, bueno, pues las esperamos en este mes del amor y la amistad. Novias, novios, vayan, habrán su mesa de bodas en Liverpool Celaya. Excelente, pues un gusto tenerlas aquí, de verdad. Y bueno, vámonos a Liverpool porque Liverpool es parte de mi vida. Muchísimas gracias, Patti, gracias Marisol. Gracias, gracias. Y bueno, vámonos con Tony porque está descansadito, pero no tanto. ¿Qué nos tienes, Tony?